Imagínate este año 2022 empezar a grabar videoblogs y de repente te llega una propuesta para realizar videoclips musicales, que loco no? Hey que tal sean bienvenidos una vez más al canal yo soy Justin Gómez y aquí comenzamos para quienes quieran saber y para ponerlo en contexto con relación al título de este vídeo es que hace aproximadamente como cuatro meses conocí a dos grandes artistas de los cuales están iniciando en este ritmo que a mucha gente le ha gustado del cual no tenía tanto conocimiento pero sin embargo también me ha gustado ese ritmo por parte de artistas mexicanos y colombianos de este caso te voy a hablar sobre este primer artista, él se llama Joscal Riberas recientemente hay un videoclip que subió a su canal de youtube, el cual tuve la oportunidad de producirlo no en su totalidad pero sí gran parte de lo que fue la parte de grabación, edición de vídeo corre por mi parte, también en esto tuvimos la colaboración de Samuel Herrera el cual fue su productor musical y sigue siendo su productor musical en los temas que estará por sacar hasta donde tengo entendido también estuvo Jesús Escalona en la realización de esto y más que todo fue la parte fotográfica ya que la mayoría de las fotos que se tomaron de preparación del material previo al lanzamiento correo por parte de Jesús Escalona y también lo que fue la parte de edición Joscal Ribera fue el coordinador de todas estas ideas y por parte de él corrió la parte logística de movilizarnos, coordinar qué días estábamos disponibles cada uno de nosotros porque si bien hay mucha creatividad entre todo el equipo no tenemos tantos recursos así como para decir no, vámonos un día a Margarita vamos a tomar esta escena, este atardecer esto aquí, esto acá no compadre, aquí sí no funcionan las cosas acá para nosotros los simples mortales y bueno debo decir que tenía un poco de miedo al empezar a hacer esto porque en un vídeo de esto yo lo grabo y lo subo y lo ven nada más doscientas quizás trescientas o hasta mil personas sin embargo a otros que ya mucha gente los ha venido conociendo y no han sacado tantas cosas este es el primer material que ellos sacan y que cometas un error todo lo se hizo con las uñas pero con ganas a que te quede una cosa toda mal hecha y bueno vamos a ser claros no será un vídeo estilo Daniel Durán, Nuno Gómez pero es el primer vídeo que Gustin Gómez realiza musicalmente hablando y bueno para esto contamos con la disposición de la casa de HR Studio Samuel Herrera donde fue el escenario de la mayoría de las escenas incluyendo el estudio donde tomamos varias tomas de diferentes ángulos para irlas de una manera haciendo un dinamismo entre escena y escena evitamos otras partes de la casa bueno yo evité otra parte de la casa debido a que también en ese mismo lugar se grabó otro vídeo yo me encargué de la grabación de ese vídeo ayudado también por HR Studio y otros artistas y otra persona de las que le voy a hablar en un próximo vídeo el cual creo que va a ser el vídeo en el que más me voy a extender se los voy diciendo desde ahorita la modelo la modelo se llama Andrea Mota tiene una bonita mirada acorde para el tema el tema se llama El color de tus ojos de la famosa banda MS conocida por algunos desconocida por otros sin embargo los invito a que la busquen en el tema en YouTube y vean el tema original es una bonita letra que les aseguro que si usted tiene una crush una chica ahí que le tira miradita dedíquela esta canción si su mirada no sea la más poqueta que digamos volviendo a esto coordinamos todo en horas de la tarde después de las 2 de la tarde aquí se imaginarán el calor que había en ese lugar si bien el estudio es un lugar fresco digamos que el clima no nos ayudó mucho de hecho si ustedes ven algunas escenas fíjense mucho en la frente de nuestro artista Jospe Rivera ese señor estaba sudando bueno si ustedes creen que el hombre estaba sudando imagínense como estaba yo estaba yo ahí vamos bien si 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 vamos bien vamos bien yo volviendo a un poquito más al pasado Jospe Rivera me llega y me dice Gustin necesito que hagas un favor yo le respondí de la manera más amable ¿cuánto? digo ¿cuándo? la semana que viene nos pusimos esa semana en contacto coordinamos todo lo que pudimos hacer algunas escenas quedaron de maravilla todas bien iluminadas siempre cuidando la iluminación en todo nada que unas lámparas una otorgada por HR Studio y otra por mi persona no pudieran solucionar combinado a esto tardamos como 5 horas se eligieron varias partes específicas varias tomas algunas tomas con la modelo hubo varios cambios de ropa lo que me dio chance a mí de poner a cargar mi celular sí porque este video aunque parezca mentira fue grabado con un celular mi modesto tecno cama sin embargo aquí entre nos detesto este teléfono pero en algún momento tener la oportunidad económica de cambiar de evolucionar en cuanto a calidad de imagen ya que hay cosas que si bien para algunos pasa desapercibida para este ojo no pasan tan desapercibida que hayamos sin embargo ahí está el material se logró hacer preparándonos para la relación del video de Joscal Rivera el color de tus ojos se logró entregar se corrigieron algunas cosas por ejemplo hubo una parte donde sale Joker con la modelo que sale un gato por ahí en el fondo esa escena no queda en el corte final pero siempre de todos los errores se aprende y siempre hay que dar el primer paso y siempre hay que ponerte quitarte la limitante de del no puedo y atreverse que si el video quedó más o menos se aprende de eso y no te vuelve a quedar más o menos que el video te quedó decente se aprende de eso y esos errores no los vuelves a cometer si bien es el primer video que se publica no es el primer video que comencé a grabar ya que otro video se comenzó a grabar y les estaré hablando de eso en el próximo video que subiré a este canal después de este y tuvo su pausa se pausó se grabó este se editó se lanzó y se continuó la realización del otro que por cierto les sugiero que sigan a la cuenta de HRstudio la cuenta de Jóscar Riveras la cuenta de Jesús Escalona y la cuenta de Andrea Mota que fueron todas las personas que estuvieron aportando ideas aportando su granito de arena para la realización de este material audiovisual y bueno mi persona claro que cabe destacar que para este video no se utilizó tanto guión esto puede jugar bien a tu favor si tienes una idea bien clara de lo que andas buscando o te puedes jugar en contra ya que se pueden olvidar algunas cosas olvidar ciertos detalles sin embargo yo me encuentro satisfecho por el material que se hizo espero poder tener la oportunidad de realizar otro material para Jóscar Rivera que por cierto gracias a Jóscar fue que conocí a el doble de Vicente Fernández que fue participante del programa Buscando una estrella aquí les dejo imágenes de lo que fue su presentación en Rancho Pedro restaurante y es muy pegajoso y bonito para dedicar Dice Dice ¡Suscríbete! 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 Yo si lo que quiero es consentirte y adorarte tocar tu cuerpo en tus ojos y cantarte la canción más linda y poder demostrarte y el doble sí, sabrosito, eh que logras despertar en mí deseos locos sin fenecir ¡Ey! Imagínate el chocolate cogemos ella mi diamante ¿Qué dice? Mi rico chocolate ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice YouTube? ¿Dónde está? Dejamos solo a ti ojo ¡Saboy! Y bueno como te venía diciendo son cosas que yo hace unos nueve meses que empecé esto yo ni por ni por esta pasada de que iba a comenzar este mismo año a realizar videos musicales sin embargo siempre estuvo en mis planes no no llegué a pedirle a ningún artista de que me dejara realizarlo sin embargo sí estaba abierto a esa posibilidad y bueno próximamente les estaré subiendo otro Story Time de mi segundo no toda la producción quedó totalmente a mi cargo pero digamos se hizo algo extraordinario que próximamente se estará lanzando y que yo les estaré subiendo por aquí lo que fue el lanzamiento y la receptividad que tuvo para cuando este video salga y de igual manera cuando el video salga se los estaré dejando en la caja de notificaciones o al final del video para que ustedes mismos vayan a verlo y ustedes evalúen a su consideración qué tal les pareció bueno sin más nada que decir yo soy Justin Gómez así que esto ha sido este video ha sido un placer para mí contarle a cada uno de ustedes de que no solamente he estado sin hacer nada pese a algunas dificultades estuve haciendo algunos haciendo algunas cosas y creo que para el año que viene va a ser un año extraordinario para muchos y recuerden este recuerden estas palabras creo que las personas que he tenido la oportunidad de conocer ha sido por alguna razón siempre el hecho de que conozcas a ciertas personas no es por mera casualidad a veces Dios pone a las personas adecuadas en el momento menos oportuno que tú dices wow esto no me lo esperaba y bueno bye bye si les quiere nos vemos luego un saludo